La Cámara Nacional de la Industria Panificadora reportó ventas por encima del 90% en las pasadas fiestas de Día de Muertos. Según informaron, el clima los ayudó a que sus ventas se incrementaran y por el momento tienen puestas sus expectativas en la Feria del Pan, que tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1 y 2, 3 de diciembre. Y aunque cada año esta feria la realicen en la Concha Acústica, la sede aún está por definirse.